Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Vivir Sura. Así vivimos, así crecemos, donde les daremos todos los consejos para sacar el mayor provecho de su dinero y también poder llegar a ese bienestar que tanto estamos deseando. El día de hoy, hogar y bienes. La vivienda propia es una aspiración y una prioridad para la gran mayoría y saber planear financieramente este sueño es fundamental para el bienestar y la estabilidad personal y familiar. Igualmente, asegurar nuestros bienes, esos que construyen nuestro patrimonio, es cuidar lo que hemos adquirido, es proteger los sueños alcanzados y los que están por alcanzarse. Para el programa del día de hoy nos acompaña Renzo Berchelli, gerente de inversiones Surachile. ¿Cómo estás, Renzo? Gracias por estar con nosotros. Y Tomás Isaza, gerente de negocios empresariales y hogar. ¿Por qué es importante tener bienes, Tomás? Bueno, lo más importante es que a través de los bienes podemos aumentar la calidad de vida de todas las familias. Es el medio para lograr, digamos, una vivienda, para poder tener entretenimiento en los hogares. También es símbolo de tranquilidad, de seguridad e independencia económica. Y finalmente, son un medio para ir haciéndose un capital a través de estos bienes. Bienes. ¿Y qué cosas debemos de tener en mente al momento de adquirir los bienes, Renzo? Mira, en primer lugar, saber el grado de la necesidad de esos bienes. Saber el valor real que eso nos aporta. De modo tal de tener un poco una especie de test de la blancura para evitar caer en la tentación de comprar cosas que no son necesarias. O muchas veces comprar cosas no por la necesidad, sino por la apariencia. Porque nuestros amigos, nuestros familiares, nuestro entorno tiene determinados bienes. Y nosotros queremos un poco asemejarnos a eso, descuidando de repente nuestra realidad económica. Otra cosa muy importante también a tener en consideración es que muchas veces hay periodos de descuento. Uno puede de repente aplazar la decisión de comprar un determinado bien esperando aprovechar una mejor oportunidad. Como por ejemplo lo hemos visto después de Navidad. Muchas casas comerciales hacen descuentos importantes. Por lo tanto, uno puede, sabiendo esa información, de repente controlar los tiempos en el momento de que realiza la compra. Y por último, también es importante que muchas veces nosotros pensamos que cuando estamos comprando un bien, estamos invirtiendo. Y no necesariamente es así. Porque, por ejemplo, cuando nosotros compramos un computador, nosotros sabemos que al cabo de cuatro o cinco años, ese valor, el valor de ese computador, por el hecho que se ha desactualizado, ha bajado. Y por lo tanto, no necesariamente es una inversión. Y es más, hay que renovarlo. Por lo tanto, el comprar muchos bienes significa que en el futuro nosotros vamos a tener que hacer un nuevo gasto para renovarlo. A veces la gente cree que aparentar más va a traer más oportunidades a su vida. Y a veces resulta ser lo contrario. O sea, se está endeudando o está hasta aquí de gastos y no puede. Adquirir los bienes es, ¿tengo tanto dinero para gastar? O si no, ahorro. ¿Qué es lo que hago? Exacto. Depende un poco de la necesidad del bien. Porque si de repente hay bienes que son demasiado necesarios, obviamente puede ser una muy buena alternativa tomar la decisión de endeudarse. Pero es importante que siempre vivamos una realidad acorde a nuestros ingresos. No tratar de aparentar, no tratar de hacer grandes viajes si es que nuestra realidad económica no lo permite. Importante también tener bien claro cuáles son las prioridades al momento de determinar cuáles son los bienes. ¿Qué prefiero? ¿Prefiero comprar un buen carro o prefiero comprar una buena vivienda? ¿Prefiero mandar a mis hijos a un buen colegio o prefiero tomar unas muy buenas vacaciones en Europa? Por lo tanto, es muy importante tener muy claras las prioridades. Las prioridades y la realidad. Increíble. ¿Y cuáles son los principales bienes que consumimos en nuestra vida, Tomás? ¿Qué es básicamente lo que debemos? Bueno, sin lugar a dudas, la vivienda se constituye en el principal bien. Yo diría más que un bien material, es un bien aspiracional. Es el sueño de muchas familias de lograr adquirir una vivienda. Tener tu pedacito de tierra, tener tu techito para ti nada más. Y yo siempre he dicho que más que una vivienda, un edificio, es el sitio donde tienes tu hogar. En el hogar es donde suceden las cosas extraordinarias con tu familia, con tus seres queridos. Los milagros de la vida. Es donde tú educas tus hijos, donde tú hablas confidentemente con tu compañero o compañera. Entonces, el hogar es algo que va más allá de adquirir una vivienda. De verdad, a veces a uno le absorbe la energía estar pensando, ¿será que ya se me va a acabar mi contrato de arriendo? ¿Será que la próxima vez ya ahora me van a decir que ya no puedo vivir más aquí? Inclusive, simplemente poder acondicionar tu casa, poder tumbar una pared y poner una nueva. O dices, ay, aquí yo quiero tener este adorno. Y tú puedes tener tu casa como tú quieres, porque es la tuya. Entonces, es el bien aspiracional de todos. Correcto. Y yo a eso le agregaría que es finalmente tener sentido de pertenencia. Es lo tuyo lo que tú has logrado con tu esfuerzo y trabajo. Totalmente. Y eso te da un orgullo para tu casa, para tu familia. Y te ayuda en muchas otras cosas. Constituye una parte del bienestar y también en tu parte emocional sentirte bien contigo mismo y con tu familia. Bueno, nosotros vamos a ir a un corte comercial, pero volvemos con más aquí en Vivir Sura, Hogar y Bienes. Adquirir bienes debe responder a un plan, un proyecto de vida y expectativas de corto y largo plazo. Y volvemos con Vivir Sura el día de hoy hablando de hogar y bienes. Fuimos a las calles de Latinoamérica a preguntar a toda esta gente bella cuál ha sido el bien que no sea la vivienda para el cual ahorró y se esforzó de manera especial que considera importante en su vida. Veamos. Movilizarse siempre es un logro importante, el vehículo es importante. Educación. Educación. Un carro. Vehículo. Un vehículo... Pero ese es lo que está asegurado. Sí, o sea, yo di parte de mi primer vehículo con ahorros, más del 70% del vehículo. Yo creo que el primer auto, el primer auto que tuve ahorré harto para tenerlo, pero igual tuve que pedir un crédito para la diferencia. El bien que no sea vivienda sería mi auto, que para él ahorré bastante y bueno, al final me lo terminé comprando. Pues mi teléfono celular. Considero importante, pues ahorita que se vino el lujo de las pantallas y un poquito todo ese rollo, yo creo cambiar la televisión por la pantalla, ¿no? Que es importante a lo mejor para entrar dentro de un estatus de cierta forma y pues un lujo a lo mejor. Qué interesante que la mayoría de las personas, el segundo bien más importante después de la casa ha sido el auto. Y mi pregunta, Tomás, es ¿cómo podemos proteger algo tan importante? Bueno, hablando de los bienes, es muy importante y ya hemos hablado del gran esfuerzo de años de trabajo para conseguir ya sea la vivienda o el auto. Inclusive hay algo interesante, es que el auto muchas veces es primero que la vivienda porque es lo aspiracional de quienes, por ejemplo, recién se gradúan en la universidad. Entonces, para proteger todo ese patrimonio, ese esfuerzo, digamos que están amenazados contra muchos riesgos. Si habláramos de la vivienda, tú puedes tener en forma inesperada un incendio, una inundación en tu vivienda, inclusive desastres de la naturaleza como un terremoto. Es muy importante tener esa protección, trasladarle ese riesgo, en este caso a una compañía de seguros, en donde tú por un pago mínimo con respecto al valor de tu vivienda o de tu vehículo puedes proteger ese patrimonio en caso de que algunos de estos riesgos que te he comentado lleguen a suceder. Y una pregunta, si en dado caso tú adquiriste un préstamo para la casa y en dado caso ya que existir un incendio y no lo tienes asegurado, ¿te toca seguir pagando ese préstamo a pesar de que ya la casa se fue? Sí, has tocado un punto muy importante, porque cuando las personas o las familias tienen un endeudamiento, normalmente siempre hay un seguro para la entidad financiera que te otorgó el crédito, en donde te protege contra daños de tu vivienda. Pero es muy importante recalcar la importancia de que cuando tú termines de pagar el crédito, debes continuar con el aseguramiento de tu vivienda, ya que en ese momento no te protegerá el seguro que el banco ha contratado por ti. Entonces es una gran recomendación que le hago a las familias, es que tanto durante el crédito, porque inclusive durante la vida del crédito, tú puedes asegurar los contenidos. Hemos hablado de bienes importantes como la vivienda, el vehículo, pero adicionalmente esa vivienda tiene muebles, tiene los electrodomésticos, todos aquellos bienes y artículos que te ayudan en tu calidad de vida. Esos bienes también se pueden ver amenazados por pérdidas. Entonces es muy importante el aseguramiento, no solo durante el crédito, sino también con posterioridad al crédito. Claro, y imagínate, o sea, todos tus ahorritos en la cuota inicial, porque no solamente es la cuota inicial, sino aparte también hay que pagar los costos de cierre. Puede llegar a ser el evalúo de la propiedad, puede llegar a ser, no sé, hay unos costos también que vienen incluidos cuando compras un hogar, ¿cierto? Claro, inclusive también muy importante cuando tú sufres un daño en tu vivienda que te obliga a desplazarte a otro sitio, estos seguros que se ofrecen y que en particular ofrecemos, también te ayudan a pagar un arrendamiento mientras tu vivienda está siendo reparada. Y fíjate que interesante, eso no lo sabía, que también te ayudan a pagar la renta y los bienes. O sea, todo depende de la póliza que tú tomes, los bienes, tu vivienda, alguna vivienda extra mientras está tu casa lista. Yo conocí a una persona que se le incendió la casa y me dice que fue un desastre, o sea, no tienes ni para dónde vivir, estás en una situación de estrés porque tienes que ir al trabajo, no tienes tu ropa, no tienes dónde vivir. A veces llegas con los familiares, estar con los familiares a veces es muy incómodo tanto para ti como familia como para tus familiares, ¿no? Entonces, sí, es buenísimo asegurar el bien, ¿no? Y a ver, ¿qué debemos de tener en mente antes de comprarnos una vivienda, Renzo? Mira, deja contestarte desde una experiencia personal. Sí. Yo me casé hace poco más de un mes y adquirí nuestra primera vivienda. ¡Felicidades! Y adquirimos nuestra primera vivienda para en el fondo desarrollar nuestro nuevo hogar y nuestra nueva familia. Claro. Y lo primero que hicimos fue definir un plan de vida, ¿ya? Y ese plan de vida considera muchas cosas, pero también considera la vivienda. Considera, por ejemplo, cuál es el lugar donde yo quiero vivir, qué cosas quiero tener cerca, quiero que haya buenos colegios para más hijos cerca, quiero que sea un barrio seguro, quiero que tenga fácil acceso, que no sea de alta congestión, cuánto tiempo voy a vivir también, y va a influir un poco en la decisión, por ejemplo, de comprar o arrendar. Claro. En segundo lugar, una vez que nosotros con mi señora definimos ese plan de vida, dijimos, ok, bueno, ¿cuáles son nuestros ahorros y cuál es nuestra capacidad de ahorro para dar una buena primera cuota? Con la finalidad de poder tener una cuota con el préstamo que le pidamos al banco lo más pequeña posible, de modo de no estar sofocados en el mes a mes con ese pago mensual, o bien tener la posibilidad de acortar el plazo. Y una vez que teníamos eso definido, bueno, nos acercamos a los bancos y a otras instituciones financieras que también dan préstamo, como empresas hipotecarias, por ejemplo, que de repente pueden también ser una alternativa a los bancos, de modo tal de cotizar. Y lo importante acá del consejo que le podemos dar a la gente es que coticen, es que vayan a varias instituciones financieras y no solamente se fijen en cuál es la tasa de interés que nos ofrecen, sino que al final cuál es ese pago final, cuál es la cuota, porque como decía Tomás, muchas veces se incluyen seguros y al final del día lo que a nosotros nos va a costar comprar esa vivienda está reflejado en esa cuota final y no necesariamente en una tasa de interés. Y por último, algunos consejos complementarios que podríamos dar y que yo los heredé de mi padre. Siempre es bueno tener algunos ahorros adicionales para pagar 3, 4, 6 meses de esa cuota mensual, en caso de que quedemos desempleados o en caso de que tengamos alguna contingencia que nos haga disponer de nuestro salario o de nuestros ingresos mensuales para otra cosa. Adicionalmente, no copar nuestra capacidad de crédito, tener holgura para en caso de alguna emergencia, pedir algún préstamo adicional porque uno nunca sabe qué es lo que el destino nos puede deparar también. Claro, o sea, básicamente redondeando es tener tus ahorritos para la cuota inicial. Exacto. Verificar muy bien los términos del, pues, del hipoteca, ¿no? Exacto, cotizar. Cotizar y aparte de tener el colchón para los imprevistos o poder pedir algún préstamo extra en el caso dado. Alguna emergencia, exacto. Muchísimas gracias, Renzo. Bueno, nosotros vamos a volver con más aquí en Vivir Sura en Hogar y Bienes. El seguro de hogar es una de las mejores alternativas para proteger la vivienda y los bienes. ¿Qué tal? Y volvemos a vivir Sura el día de hoy, Hogar y Bienes. Bueno, ¿qué es mejor? ¿Pagar un arriendo o cuotas para tu casa propia? Vamos a ver qué dicen nuestra gente en las calles de Latinoamérica. No, una vivienda propia, obviamente, porque trae muchos más beneficios y uno tiene, pues, tiene una inversión y es muy bueno invertir en finca raíz. Sí, de hecho, cuenta si sale más favorable una cota. Pagar casa propia toda una vida. Yo creo que siempre va a ser mejor una casa propia de alguna manera. No, mire, la vivienda nos sirve para casi siempre, hasta los, ¿no? La vivienda nos sirve para todos, hasta los últimos años. Mil veces es mejor comprarla que estar alquilando, porque es como pagar un alquiler, pero ya dentro de un tiempo ya queda tu casa para ti. Para mí es mucho mejor pagar una deuda de compra, o sea, tener un crédito apetecario mucho más rentable para mí que arrendar un inmueble. Creo que es mejor comprar una vivienda, pero no tengo capacidad tampoco en este momento de entrar en ese sistema. Yo creo que es mejor pagar para tener una casa propia, porque, pues, digamos, si rentas, pues, nunca te va a pertenecer y tarde o temprano, pues, tienes como la duda de que lo puedes perder o no. En cambio, si estás como pagando para una casa, pues, ya es como algo más seguro que vas a tener para un futuro, ¿no? Pues, creo que por el mancomunado de las respuestas es mejor comprar que arrendar, ¿cierto, Renzo? ¿Tú qué hiciste? Mira, la conveniencia para cada una de las personas depende. Hay tres consideraciones que uno tiene que tomar al momento de decidir si arrendar o comprar. En primer lugar, hay una componente emocional, que depende mucho de la importancia que uno le dé al sentido de pertenencia. En segundo lugar, también hay una consideración práctica, porque, por ejemplo, si yo, por mi trabajo, me va a tocar desplazarme y estar viviendo en distintos países, tengo que saber de que si decido comprar una vivienda, en algún minuto voy a tener que arrendarla o venderla. Y también hay una componente financiera, porque, como decía ahí bien una de las personas, para poder comprar una vivienda, en primer lugar, uno tiene que ser factible que alguna institución financiera a uno le preste el dinero. Claro. Uno también requiere tener algún ahorro para pagar la cuota inicial. Y también hay consideraciones bien financieras, como, por ejemplo, el uso alternativo que uno le pueda dar a esos ahorros. O bien, la importancia que para uno tenga el capitalizar en que lo que uno va pagando sea para algo propio y no para pagar un arriendo. Y en mi caso personal, yo decidí comprar porque, en primer lugar, tenía los ahorros para dar la primera cuota, por tener un trabajo y tener un comportamiento histórico de pago de deuda regular. ¿Qué deuda habías pagado anteriormente? Prácticamente casi no había tenido deuda. Y si hubiese tenido deuda, eso no es un problema. Si hubiera tenido deuda y hubiera pagado a tiempo a la institución que me lo hubiese prestado, perfecto. Adicionalmente, para mí la componente emocional es muy importante. Como decía Tomás, uno ha trabajado tanto tiempo que a mí me gusta personalmente sentir que eso es mío. Y finalmente, porque yo en esa casa me proyecto viviendo muchos años. Por lo tanto, esa fue mi decisión personal de que para mí, mi situación, mi realidad, lo mejor era comprar y no arrendar. Me encanta. O sea que, uno más a la lista de vamos a comprar. Exacto. ¿Tú lograste tener un buen colchoncito de ahorros para tu cuota inicial? Afortunadamente sí, porque, bueno, por el trabajo en que yo me desempeño y por lo que yo he estudiado, me ha permitido ser bastante ordenado en planificar. ¿Qué estudiaste? Yo estudié ingeniería civil. Ok. Pero soy una persona bastante estructurada y planificadora. Claro. Y yo me puse una meta. Y mi sueño era formar una familia, era tener una casa. Y para eso yo me planifique. Pregunta, ¿cuánto tiempo te viste en un futuro? O sea, ¿cuántos años fue esa planificación? Dijiste, en cinco años me quiero casar, no, en diez años me voy a casar o en cinco años voy a tener casa. ¿Cómo fue tu planificación? ¿Tenías 21 años recién graduado? Mira, yo me gradué a los 24 años y siempre mi ideal fue tener una familia. Sí. Obviamente en cuánto tiempo me quería casar iba a depender de cuánto tiempo me demorase en encontrar a la... A la indicada. A la persona indicada. Claro. Pero siempre tuve en mente que en algún minuto ese momento iba a llegar. Claro. Fueran dos, tres, cuatro, cinco años, diez años, ese momento iba a llegar. Y por lo tanto no solamente gasté en bienes, en otro tipo de bienes como comprar un carro, viajar, sino que siempre teniendo en mente que en algún minuto ese gasto, esa inversión, porque desde mi punto de vista ese bien, el hogar sí puede ser una inversión, en algún minuto iba a llegar. Y por lo tanto había que planificarse para eso. O sea, que más o menos fueron cuántos años, unos... Fueron cuatro, cinco años. Vieron, las decisiones no se toman a última hora. Tienes que proyectarte a cinco años como mínimo para decir, bueno, en cinco años voy a poder ahorrar aproximadamente cierta cuota. Algo muy importante es, a veces uno no se ubica cuánto necesita de cuota inicial. A veces uno dice, me encanta esa casa. Yo puedo decir, me encanta la casa de Angelina Jolie, pero la realidad es que no la voy a poder comprar. Entonces, un buen ejercicio es mirar las casas que a uno le gustaría. Pienso yo que ir al banco, que donde te ubiquen te digan, bueno, mira, me gustaría comprar una casa, no sé, de 250 mil dólares. Me pueden dar un crédito y ahí el banco te puede ayudar a ubicarte, si te lo podemos dar o por tu trabajo, por tu historial, solamente te podemos prestar hasta 200 mil dólares. Y ahí tú ya comienzas, ok, tengo que ahorrar en estos cinco años la cuota inicial de un 20%, un 30%, lo que te diga el asesor financiero, para poder hacer el enganche, ¿no? Exacto. Así como nosotros también nos planificamos para la pensión, y si nosotros queremos obtener una determinada pensión, tenemos que planificar desde ahora e ir ahorrando, acá pasa exactamente lo mismo. Si en cinco años más o seis años más yo me quiero comprar una casa, tengo que empezar ahora. Yo, por ejemplo, ahora que me acabo de casar, yo sé que a lo mejor si tengo hijos, en 18 años más voy a tener que empezar a pagar una universidad. Por lo tanto, es súper importante hacer una planificación de cuáles son los gastos que uno va a tener, para que en el momento de llegar a esos gastos uno esté relativamente lo más aliviado posible. Claro, sí, no esté esa última hora como que, ay, tengo la universidad y no sé qué hacer ahora, ¿en dónde la voy a, cómo se llama, inscribir, en qué universidad? Bueno, en conclusiones, Tomás, ¿qué nos puedes decir? Bueno, yo pienso que estamos hablando de temas demasiado importantes para las familias. Es la vivienda, es ese sitio donde tenemos el hogar y los bienes, que, como lo hemos dicho, dan una parte emocional, esa importancia de tener el sentido de pertenencia, la seguridad, la independencia económica. Y hemos estado hablando aquí con mi colega Renzo de tiempo, cinco años, diez años. ¿A ti te tomó cinco o diez? Me tomó cinco años. Que hay otra cosa particular en este complemento, es que también la adquisición de vivienda va con tu ciclo de vida, ¿no es cierto? Porque en esa planeación no es lo mismo cuando tú estás recién casado que cuando llegan los hijos, etc. Entonces tú puedes ir progresivamente mejorando. Un tip que me ha dado mi mamá es que, yo tengo niños chiquitos, me dice, ahora que tus niños están chiquitos es el momento de invertir, es el momento de crecer. Cuando llegan a la adolescencia, a la universidad, ahora sí es apriétense el cinturón porque, bueno, llegan los costos no solamente universitarios, sino, por ejemplo, si el niño quiere estudiar en el extranjero, tú sabes, por los hijos das todo, ¿no? Es más, yo creo que uno vive, trabaja y crece por ellos, ¿no? Así como lo hicieron nuestros padres. Entonces, ¿cómo podríamos ser más productivos en ese caso? Y un poco, para concluir, es que, como te digo, hemos hablado mucho del tiempo que tarde y el esfuerzo. Sí. Y un poco también en el tema de la protección es saber que en pocos segundos o minutos todo ese esfuerzo, ese sueño se te puede venir abajo. Claro. Hablemos de una explosión de gas en la cocina, eventualmente de un terremoto. Sabemos que en América Latina hay muchos países amenazados. Claro. Esos pocos segundos, que también estamos hablando de tiempo, pueden llevar al traste todo el esfuerzo. Por eso es muy importante, dentro de la planeación, que decía Renzo, es ahorro, endeudamiento, inversión, pero también protección de lo que vamos consiguiendo. Para mí esa es la gran conclusión, es que la vivienda y los bienes debemos tener la planeación no solo de adquirirlos, sino de conservarlos. Me parece muy bien, porque a veces uno no piensa en el futuro, en qué puedes... O sea, ya compré, bien, pero aparte hay que proteger todos esos bienes. Bueno, y a todos nuestros televidentes que estén interesados en adquirir alguno de nuestros servicios y soluciones, pueden dirigirse a cualquiera de las sucursales y oficinas de Sura en cada uno de los países en los que estamos presentes. Consulta a tu asesor de seguros o financiero, o puedes visitar www.sura.com. Muchas gracias. Y bueno, me despido de todos ustedes. Los esperamos en nuestra próxima edición, Vivir Sura. Con ustedes, Susi Rosado. Con ustedes, Susi Rosado.